Gracias corazones por formar parte de la familia outfits y por preferir el canal, para las chicas que están por primera vez viendo el contenido, les comento que encontrarán ideas de looks, como combinar y complementar tus prendas, tendencias y moda, como armar outfits y varias ideas más. Si te gusta el vídeo te invito a que te suscribas para que seas una de las primeras chicas en recibir y comentar los vídeos, para ello hay un botón en la parte de abajo con el que podrás suscribirte y también vas a encontrar una campanita para que recibas las notificaciones en cuanto haya un nuevo vídeo. Espero sea de tu agrado y te quedes hasta el final. Para las lindas ideas que les tengo este día mis chicas, va a ser utilizando prendas en color verde esmeralda, ideas que pueden ser utilizadas en temporadas de calor y otras en temporada de otoño e invierno. Las ideas de combinaciones que se ven lindas en temporada de invierno es combinando el verde es el de leopardo para looks modernos. En el vídeo verás otras ideas más con diferentes estampados para tu inspiración. Para la temporada de verano, los colores que se verán lindos con el verde esmeralda son el blanco, el beige, el amarillo y el rosa claro. Espero que estas ideas logren inspirarte para que armes looks bellos en invierno. Y no olvides regalarme tu like si te gusta el vídeo y si lo compartes en tus redes sociales y con tu familia. me apoyarás bastante. Música 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 Música